El Espanso Ay, guirizas, mamita de Manquintina, Morales, provincia de Tomás Líaz, Tinkipay. Música Ay, guirizas, mamita de Manquintina, Morales, provincia de Tomás Líaz, Tinkipay. Música Ay, guirizas, mamita de Manquintina, Morales, provincia de Tomás Líaz, Tinkipay. Ay, guirizas, mamita de Manquintina, Morales, provincia de Tomás Líaz, Tinkipay. Música 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 Música